bueno pues vamos a los números del país vamos a ver cómo cómo andamos el día de hoy hubo récord fuimos para abajo para arriba cómo andamos pues hoy tuvimos siete mil quinientos setenta y tres casos nuevos y en cuestión de fallecimientos tuvimos setecientos treinta y siete nuevos fallecimientos ok en cuestión de ocupación hospitalaria los cuatro municipios digo perdón los cuatro estados con más saturación son nuevo león con el ochenta por ciento en camas generales nayarit con el setenta y seis nuevo león es el peor estado ahorita con temas que fuertes sí sí pues es que también aquí han actuado muy lento en cuestión de los cambios en las reconversiones en los doctores bueno veinte mil cosas que se les fue de noche les puedo decir aquí si alguien fallece fuera del tema del covid tiene que esperar más para enterrar a su familiar más o menos una semana aquí una semana pues no los tienen yo creo que congelados verdad o algo así este pero ahorita aquí hay problemas con las personas que fallecen porque hay una fila larga para este pues poder pues atender verdad al cuerpo sobre todo es porque pues ahora se tiene que hacer la cremación verdad para que el cuerpo se creme se están tardando aproximadamente una semana tú tienes que estar ahí pues este con tu familiar no sé supongo que en algún lugar especial esperando a que se abra el espacio para la persona y puedan ser cremados pero hay un problema de saturación también en esa parte eso te muestra el problema que hay en nuevo león tremendo por eso ya pues el gobernador de nuevo león ha advertido que si el problema sigue como va pues se van a tener que tomar medidas mucho más fuertes y se van a o sea todo lo que se ha vuelto a reabrir va a volver a cerrarse si esto sigue así no bueno entonces los estados con más ocupación o sea más ocupados más llenos son nuevo león con el 80 por ciento tabasco con el con el 70 perdón ayer con el 76 tabasco con el 73 puebla con el 67 y en camas con ventiladores nuevo león otra vez en primer lugar con el 68 por ciento ocupado tabasco con el 65 baja que le informe con el 57 y puebla con el 54 por ciento pues ahí están amigos los estados con mayores problemas ya no aparece entonces la ciudad méxico en el estado de méxico en el tema de digo no sé han estado con muchos contagios pero lo que sí es que ellos han estado actuando muy rápido en la reconversión en la reconversión ellos siguen abriendo sus camacas camacas no significa que está reduciéndose la cantidad de casos pero sí tienen mucho espacio para el final es lo importante pues cómo andas en los hospitales ahora pues habrá que analizar qué va a pasar con estos estados mencionados si van a tener que hacer reconversión o cómo le van a hacer porque pues ya empieza a haber problemas para pues atender a las personas que tienen COVID sobre todo que tienen cierta gravedad en cuanto a los números pues vamos a ver la gráfica aquí de verificó bit.mx para ver cómo va los los picos sigue siendo pues un pico alto aunque si va baja digamos al récord que hubo el día de ayer baja un poquito y en cuanto a letalidad todavía por suerte no se ve una aceleración como si se ve en los números verdad ese es un tema importante pero preocupa pues el hecho de que tenga unos estados del país con ya una pues casi un colapso en cuanto al tema hospitalario estamos cerca digamos de de un problema muy grave ojalá que pues se actúe a tiempo se haga la idea